Más o menos. Va a parecer el Eternauta. Más o menos, sí. Juicio y paredón para el que mea fuera del inodoro. ¿Sabes cuánto entonces? Sin juicio directamente. Sí, paredón derecho. A justicia no le da la puerta. Bueno, beneficio de estar en odio con un trabuco. A ver. Primer punto. Las minas son complejas y nunca sabés si sus no son un no. Claro. O si sus sí son un sí. Sí, el traba no es histérico. Está de buen humor o de mal humor. Y punto. No le está careteando. Está bien, está bien. Como primer punto para empezar, está bien. Vamos regulando. Sí, sí, después yo no quiero saber lo que puede llegar a pasar cuando... Imagina usted los puntos subsiguientes. Segundo. Dos puntos, dijo. Puntos, puntos. Ah, la alegoría es válida en este caso. Las minas tienen problemas y tienen que ir al psicólogo. Ajá. El traba, si tiene problema, tiene que ir al kinesiólogo o al croctólogo. Nada más. Claro. Está bien, está bien. O de última lo conversa con un traba amigo y se le pasa todo lo quilombo. Bueno. Tercer punto muy importante. ¿Cuál es? Las discusiones con las minas son eternas. Claro. Siempre esperan que les dé la razón o que les voces elementos ultra válidos para que ellas te la den a vos. Cosa que nunca pasa. Con el traba, si te pelea, no hace falta que estés dos o tres horas discutiendo, reunir y venir de comentarios sin sentido. De que vos me dijiste, yo te dije, de que si vos sí o vos no, etc. Simplemente te cagás a trompada y gana el que queda en pie. Como dos caballeros, nada ha pasado. Como dos caballeros. Seguimos siendo íntimos. A las minas, les encanta la comida de puto. No. Como las ensaladas, las tartas de mierda y la fruta del horno. No. Con trapo podés comer asado todos los días. Que nadie te va a romper las pelotas con esas verduras caretas de mierda. Nunca una rúcula, nada. No, no, no. No, 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 no. No, hay que... Con trapo muestro. Claro. La rúcula palermitana. Se te muestra... Con solamente te muestra el índice, el trapo. Con la mina, frente a la tele, seguramente te tenés que comer un novelón de cuarta, como malcarido o valiente. Una mierda total. Con el trabuco podés ver todo el día Fobal. Y carrera de TC, carrera de enduro y el Dakar con cletito. Y encima hacer comentario inteligente sobre cada una de estas disciplinas, como charlando con un amigo. La mina no hacen una goma de deporte. Salvo salir a caminar moviendo la manito como... ¿Eh? Moviendo la manito. Claro. El traba te puede aconcañar a correr, a entrenar boxeo, incluso al gimnasio. Sí, total. Es macho igual que vos en esas disciplinas. Claro. Claro. Porque... Terrible es número dos, traba. Claro. Saguero, saguero. Sí, a quebrado a varios. Sean quebrados. Punto, otro punto interesante. Si tu novia está buena, y vos sos medio calentón, estás al calo en todos los boliches. ¡Idiota! Y siempre al borde de determinadas trompadas con alguien que mientras la fémina grita como una hija de mí, y después caño pierda, te recontra caga pedo por haber peleado. En cambio, si el boliche le toca en el culo y le gritan alguna grosería al traba, entre los dos se pueden cagar a piña a media discoteca. Ahí puso el traba escupe, mientras vos le pegás y le clavas a tacazos agujas en el piso a los caídos en batalla. No, no pensé que iba a leer esto. No importa, léalo, léalo con confianza. Filamina. Irregular. O sea que ese día no se puso cinturón. Una vez al mes estás en el horno tres o cuatro días. O hasta cinco incluso. Claro. Si no es regular, hasta le viene dos veces el mismo mes. Pintamadre. Al travesaño no le viene una sola veña. Lleva al año. Vamos, vamos, vamos. Vamos que llegamos. Voy a pedir unas calcomanías en la casa de esta conocida. Vamos que te amos. Un peloto garantizado. Con la mina, si te haces el vivo y te dejas llevar con los incursos naturales de la vida, y la tratás de poner sin cuidarte, vas a tener que hacer una monumental cantidad de cromesas para que no haya quedado peinada. Claro. De casualidad. Con el trabuco, no hay que gastar ni en forro, ni en tecocetivo, o de este dinero donde quiera que jamás vas a estar con duda, o pasando calores no deseados. Hasta veces después te tiro un besito. Las minas ni siquiera te van a ver a la cancha. En cambio, con el traba, si te falta uno palpicadito, le pegás una llamadita y el loco te cae vestido como jugador de Trinidad y Tomás. Con la mina, si gastás fortunas regalándole roca al traba, no hace falta que le compre nada. Simplemente le regalás los pantalones que te iban cuando... Cuando era más joven, y él le pone unos brillitos, lentejuelas, tachas, poquita purpurina, un tach. Y una que otra pelotudez, pero le quedan fenómenos, súper glamorosos. Y sale cantando guay, encienso. Usted, parece que vienen, ¿eh? Sí, sí, van a estar. Éramos pocos... Pero que en silla rueda. ¿Se imagina el bombero? No, y el indio... El indio todo desplomado, el indio desplomado. El bombero... Viene nada lástima. Dice, me apaga el incendio, anda bote. No, no. La robáis, ¿sabés quién? Al negro que cantaba, los premolares adontiste más. Perdón, ¿sabés quién es la productora, quién encabeza la productora que las trae? No. ¿No? ¿Quién? Florencia de la V. Ah, llega. Hablando... Teloneros, Teloneros Miranda. Ah, bueno. Fiesta completa. El tronómetro le salta la aguja. Con razón es odontólogo el otro día. La regla caria, gracias. Claro, claro. Bueno, a ver. A ver. A ver. A ver. Estamos en los cantalones, pero... La mina es mina y tiene que hacer laburo de mina. Como odontóloga, escribana o cajera del Vega. El travieso puede sacarse el maquillaje y trabajar de... Camionero, obrero a la construcción, trayendo una buena moneda a casa y mejorando la economía familiar. Oh, miércoles. La mina tiene una amiga más o menos normal. La amiga del traba son todas degeneradas como Leviana y Trola mal paga a la que le podés voltear con muchísima facilidad. La mina no sabe ni siquiera qué es el Mario Bros. El traba le recabe a hacer el Willy Leven, loco. La mina no eructan ni se garcan. El traba le hace completita. Vamos, vamos, dice. Vamos, dice, vamos, bichi, vamos a comer pizza con moscato, vamos. El orapa ahí en corriente, dale. Lo único malo es que el traba no se va a aparecer en nada a la Susana Giménez de los ochenta. Sino que va a ser un poco más idéntica a la cual morí a casar. Claro. Claro, sí. Tienes razón. Claro. Algunos tienen apellidos atastos. Las minas te quieren meter a toda costa en su casa y presentarte a los padres, tío, abuelo, crimito, inquieto y rompepelota, viejo choto y toda la parentela de cuarta a la que tenés que cagarle bien poniendo cara de recital de Vilma Palma y haciéndote el buenito. El traba no tiene familia y si la tienen no quieren verlo en la mierda ni en esta vida, hijo de mil putas. Punta a favor del traba. Las minas si se quieren casar con Iglesia... ¿Qué pasó? Las minas sí se quieren casar con Iglesia, pero se leí mal. El traba se cagaba piña con el puto directamente. A la mina le gustan los autos de mina, como el Suzuki Fun, el 4K, el Mini Cooper o el Pingo. Al trapo le gusta la Chevy, el Falcon, la GTX y si tienen guita todos los autos grosos como el Vectra, el Mundigo, el Honda Civic. Una más al trapero. Muy bien. A la mina le gustan las motitos de mina, como las Scooter, las Anelita, la de los Motarratones. No, no lo conocía. Al traba le regalás una chopera o una enduro. No, no, no. No. Más de uno ya se está fijando, ¿eh? Qué negocio puede hacer. Qué negocio puede hacer. Sí, a esta altura la cantidad de ventajas que tienen. Sí. Sí, la verdad. La verdad que no sé para qué carajo, ¿no? La mina te quieren hacer una sorpresa y te cocinan una comida que jamás en tu vida escuchaste. Que no sabés pronunciar y que está llena de yuyos y decorada con salsa de mierda. Ponen música putísima de fondo que no conocés y te hacen tomar un champán careta y en copas diminutas. Vos tenés que poner forzosamente caro de un boca libre en la bombonera. Todo por un polvo de mierda. No, va. Qué extra gusto. Te esquira con una acarrillada del inframundo a la que le chorrea grasa de tanto chinchulín y molleja. Un verné asperísimo servido en una botella de tres litros de coca partida al diome. Que te trajo de regalo de chile porque los chilenos tienen coca de tres litros, ¿sabes? Sí, sí. Escuchando a los rolling al repalo con el culo al aire y un pete como bienvenido. Es el completo, es el más completo. No, no, estuve pensando que no hay que ir a Chile. Sí, qué buena esta última opción porque hay gaseosa de tres litros en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo también lo he visto. Pero parece que en Chile hubo primero. No digo otro punto más, digo, por favor. La mina te regalan cosas y ya termino. Gosa inservible como un oso de peluche. Una carta, una foto de los dos, ahí es la silla de Carlos Paz. Un portarretrato para la foto o un CD de Arjona. Y el traba. Te regala la entrada para la renga. Una pelota de fuego al polarizado del auto. Video porno y hasta incluso le podés pedir un tele de plasma. O una Victorinox. Ah, claro, claro. Y traba. Con cuchillo de rama. Nunca, nunca te va a comparar con su papá. La mina te rompe en las pelotas y deja la ropa tirada y desordenada. Y si no ayudás en los quehaceres domésticos te tildan de vago, atorrante y machista de mierda. Ahora, cuando la casa apesta y ya no da para más al traba, le tenés que pedir por favor que te ayude a ordenar. Porque todo el chupo es huevo igual que a vos. Y acá terminan todos los sitios antes que vayamos dos años más en cana de lo que ya no quiere matar. Mamita querida. Chiti. Yo me quedé pensando... Analizándolo bien, ¿no está mal? No, 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 no. No sé por qué con este escrito me vino un DVD de secretos en la montaña. Ha 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 ha. Ha 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 ha.